Bienvenido, ¿qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy, para servirle, uh, uh. Bátelo, 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 quiebralo, 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 rompelo, 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 rompelo. Hazlo a tu manera, destruyelo, quiebralo, rompelo, te aplasta, bátelo, quiebralo. Bueno, eh, hola, está... ¿Quién? ¿Luis, mi novio? Ya deja de marcarle, se nota que eres una cualquiera. A ver, mi reina, soy la mujer de su vida, y si yo se lo pido, termina contigo en menos de un minuto, así que cállate y pásame a mi hermano. Ey, 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 ma, ¿cómo estás? Yo sigo en este lugar y no sé dónde quedás, así que no me vengas a rescatar. Yo no sé cómo llegué, solo desperté en un hábitat.